Lo que está pasando en la calle, me imagino, ¿quién se puede concentrar para poder expresarse y decir que está a favor o en contra de tal o cual artículo? Claro, bueno, el tema es que es el horario, ¿no? La gente empieza a salir de sus trabajos y muchos ya se habían programado para acercarse a la plaza, para reclamar, y por eso sucede lo que sucede, porque aumentó la cantidad de gente, pero... Mirá, ahí están los dirigentes de izquierda, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, acompañando, así como lo hicieron otros diputados de Unión por la Patria más temprano, y terminaron sufriendo sobre sus cuerpos el ataque de prefectura con gas lacrimógeno. Bueno, vamos a ver, este... Sí, 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 lo estamos viendo del Caño y a Miriam Bregman. Sí, a ver, información de último momento. Vamos, Luis Bregman. Karina, Presidencia de la Nación informa que se confirma el viaje de Javier Milei al G7, recordemos que parte hoy cerca de las 23 horas, y a la Cumbre Global por la Paz en Ucrania. En ese momento, la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, va a dejar de presidir, porque tiene que firmar el documento, que él acredita como presidenta provisoria, mientras que el presidente de la Nación esté de viaje. Por lo tanto, ahí va a ser el senador Abdala el que ocupe el lugar de Victoria Villarruel, en una sesión que terminará como temprano, a las 4 o 5 de la mañana. No nos olvidemos que Javier Milei estaba esperando justamente la aprobación de esta ley para justamente en el G7 poder llevar buenas noticias a futuros inversores. Hay que ver cómo esto termina, y estaba una agenda totalmente solapada y coordinada, que me parece que no esperaban este tipo de conflictos y de violencia en el Congreso. Es la primera vez, desde que comenzó sus días en el gobierno Javier Milei, que el protocolo antipiquete escala tanto, ¿no? Hasta ahora no había pasado nada, sí la presencia, sí el acompañamiento, sí el tratar de mantener a la gente a raya, pero en el día de hoy realmente hay gente que tuvo que ser tratada en el Santa Lucía por daño ocular. Cinco diputados nacionales, entre ellos Castañeto, Eduardo Valdés también, y otros. Yo creo que el antecedente más cercano a esta tensión que se está viviendo es la reforma previsional año 2017 con Mauricio Macri. Cuando hubo esa lluvia de piedras, terminó la plaza de los dos congresos demolida por los manifestantes. El gordo del mortero, ¿se acuerdan? Estuvo un buen tiempo, después fue detenido. Esa era la imagen que no queríamos y que se está dando porque, fíjate, los manifestantes no cesan, ¿no? Están dando piedrazos y lo más difícil está por venir porque esta ley recién empieza a tratarse. Vamos un poquito con Oliver. Oliver, ¿nos escuchás? Oliver, sí, te dimos. Sí, Karen, acá nos pudimos cambiar de ubicación, estamos sobre Río Davia y Callao. Acá, mirá, pueden ver las piedras, cómo están acá todas las piedras que fueron arrojadas, ¿no? Entre los manifestantes y la policía. Y acá cordones también podemos ver acá, sobre Río Davia y también para el lado de Callao, donde pudieron ir sacando a los manifestantes. Pero la verdad que está siendo irreparable acá lo que se puede transitar, o sea, no se puede respirar. También podemos ver que estaba Nicolás del Caño, Miriam Bredman, desde un cordón policial también allá, desde el otro lado y todos los manifestantes que quedaron adentro de la plaza, pero también siendo vallados por la policía que está acá, tratando de reguardar todo esto y que no se pueda controlar. Oliver, además digo que perdemos democracia, ¿no? Con esto que está pasando. También perdemos dinero, todos nosotros, tanto que nos está costando, ¿no? Que dicen que no hay plata. Bueno, operativo policial, lógicamente millonario, mientras tanto la inseguridad sigue. Y veredas rotas, ¿no? Porque mañana van a salir a decir, este, reparar todo este daño contra la calzada, contra distintos mobiliarios de la ciudad. Bueno, millones de pesos que vamos a tener que pagar entre nosotros por una serie de inadaptados que está así. Mirá lo que es. ¿Qué es eso? Bueno, ya, primero fue un móvil. Un móvil de cadena 3. Un móvil de cadena 3. Ah, cadena 3. Último momento. ¿Estás llegando a la plaza? Sí, sí, Oliver, estamos viendo las imágenes. Los manifestantes que están atrás de este vallado, frente al Congreso, y la verdad que está todo ahí, como bueno, ellos mismos gritando con... No se puede respirar, Cari, perdón, pero bueno, espero me puedan entender. Eso es bueno, inadaptados absolutos, ¿no? Que prende en fuego un móvil policial. Totalmente. Eso puede explotar en cualquier momento. Sí, había una señora ahí, estábamos viendo, tratando de alejar a la gente de ese móvil que está en llamas. Así que puede explotar de un momento al otro. Exactamente, puede haber una explosión ahí, porque hay nata y combustible. Ay, Dios, qué desastre, por favor. Ese lugar, en este preciso momento, tienen que desalojarlo absolutamente. Tienen que bajar, es la tragedia. Porque, digo, periodistas víctimas de los camiones hidrantes, iban directamente los camiones hidrantes contra los móviles, y también los manifestantes, ¿no? Cometiendo esta barbarie. Pero aparte... No es que era, obviamente que no se justifica, un móvil policial, una camioneta de gendarmería. ¿Por qué atacaron un equipo periodístico? Un móvil periodístico que informa, como es Cadena 3, mi solidaridad para con los colegas, que termina de esta manera, injustificado. Mirá cómo está, por favor. La verdad que... Qué peligro. Sí, lo que menos deseábamos. A ver, hoy se trata la ley bases en el Congreso, es un día clave para el gobierno nacional, para el oficialismo. Allí está nuestro compañero Oliver, quiero saber, pide pista, Oliver, te escuchamos, Oliver. Sí, Cari, bueno, ahí podemos ver, mirá cómo también en medio de la plaza están haciendo fuego, bueno, manifestantes que se encuentran acá cantando. Una situación también de una ley de bases que todavía falta, ¿no? Que quedan horas por resolver, por definir, y todavía todo lo que acá, manifestantes que intentan, como poder ir en contra de las policías que están en los cordones, para poder hacer ingreso acá a lo que son la plaza, pero también, bueno, aguardando y viendo toda esta situación, porque sigue llegando más efectivo policial igual. No, no, y además siguen arrojando cosas como para aumentar la hoguera. Sí, carteles de negocios que están por ahí, ahora de tirar un cartel de un estacionamiento. O sea, cuando se desmadró, se desmadró absolutamente. No, no, no. Lamentable, ¿no? No, no, no se logra absolutamente nada. Sumar disturbios. Sí, Luis Bremer, vamos. Información de último momento, me estoy comunicando con la legisladora Cecilia Moró, que me informa que fueron atendidos y están esperando la alta médica los legisladores Castañeto, Basterra, Valdés, Jutrovic y Pedrini, y que una vez que estén recuperados van a hacer las denuncias correspondientes porque fueron atacados sin mediar palabra. Por lo tanto, esta situación también va a escalar en nivel político dentro del Congreso de la Nación, más allá de lo que vemos que tristemente está ocurriendo fuera del Palacio Legislativo. La gente tocándose la nariz, los ojos, todas las vías respiratorias completamente congestionadas. Yo solo de mirarlos siento como una especie de ahogo y de picazón en la garganta. Recién nos comentaba nuestro compañero Oliver Quiroz, que es la primera vez que está en una cobertura de estas características, la sensación de incomodidad que tiene. En cualquier momento volvemos con él. No debe estar pudiendo charlar ahora con nosotros. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Cómo está el ambiente? ¿Seguís tocándote los ojos? No, estamos tratando de corrernos un poco porque, bueno, la verdad que es un poco... No se puede controlar ahí todo lo que estamos viviendo y es difícil de trabajar. Estamos tratando de cubrir, obviamente, para también llevarles imagen y un poco de información a ustedes, pero bueno, estar ahí en el momento del auge que se está viviendo no podemos, porque siguen como mismo ustedes viendo, lanzando gases, haciendo fuego y bueno. Oliver, recordemos que hoy estaban movilizados al menos 30 gremios. Hubo dirigentes dentro de justamente el triunviro que conduce la CGT, que también llamaron a movilizar. Vimos una confrontación entre empleados marítimos y una columna de la policía que cortaba Avenida Callao. Vamos a ver cómo los policías, los efectivos, están cargando, porque volvieron a tirar piedras. Acá están cargándose todos los efectivos que van a ingresar, cargando balas de goma. Y acá también motorizadas, acá policías monotilizadas, a punto de salir, porque van a ir otra vez contra los manifestantes que siguen arrojando las piedras allá atrás del vallado que podemos ver. Ahí nuestro compañero está tratando de enfocarlos. Y también acá gente de personal de salud también, de atrás de los policías, tratando de resguardar. Pero bueno, ahí estamos viendo porque las piedras siguen acá. Ah, inevitable leer esto como una provocación de parte de un puñado de manifestantes que termina logrando esto. En un momento va a salir la policía. Bueno, perdón, es imposible el ruido que estamos viviendo ahora. Sí, sí, no, es imposible todo. Imposible absolutamente todo. Cómo se deslegitima, por la voluntad de unos pocos, una manifestación que es legítima. Y en la Argentina hay tradición de manifestaciones, tienen todo el derecho a manifestar su desacuerdo, pero termina todo empañado producto de estos inadaptados. Estaría bueno identificarlo, Diego, porque tanto vos como yo que cubrimos información hace tiempo, siempre aquellos que tiran las piedras, salvo el gordo mortero, no fueron identificados nunca. Y en muchos casos también se ha hablado del tufillo de empiojar una manifestación para invalidar un reclamo. Que es un reclamo más que válido, porque hay una porción importante de legisladores que representan a esos trabajadores que están afuera, que dicen, podemos hacerlo distinto, hablemoslo. Miren, no, está disparando a la policía. Ahí está lleno la policía moratizada, acá también gente, efectivos que acaban de llevar los gases lacrimógenos que están guardando, tratando de equipararse para ahí enfrentar a todos los sindicalistas que están, perdón, a todos los manifestantes que están allá. Sí, los manifestantes. Estamos tratando de corrernos porque la verdad nos están moviendo. Sí, resguárdense, por favor, Oliver. Si posible es la situación que estamos acá. Gases lacrimógenos de la policía, en este caso la gendarmería, también postas de goma, eh. Primero el camión hidrante, los gases lacrimógenos y tercera etapa, bala de goma y directamente cuerpo a cuerpo contra los manifestantes. Y prepárate porque en instantes detenciones, ¿no? Van a empezar a detener manifestantes que siguen tirando piedras y palos contra los efectivos policiales. Y nada indica que esto va a terminar bien. No, no, estamos en plena pulseada. Gente, eso es lo que estamos viendo. Es una pulseada. Actuó primero prefectura, luego policía federal y ahora estamos viendo una de las columnas de gendarmería que acciona. Recordemos que gendarmería, además, no es una fuerza de choque para conflictos urbanos. Es justamente una fuerza para resguardar los límites fronterizos o partes del territorio nacional. Sin embargo, el protocolo de seguridad lo suma a este tipo de operativos. Sí, ya desde temprano había pica con algunos móviles de gendarmería, grafiteados con la palabra asesinos, no en referencia, bueno, a varios episodios, pero concretamente al episodio de la muerte de Santiago Maldonado, en el sur argentino, con Patricia Bullrich, no a la cabeza del Ministerio de Seguridad en ese entonces. Bueno, evidentemente la pica venía desde antes. Estos inadaptados tenían un plan y lo están llevando a cabo, independientemente de si gendarmería, prefectura o la policía federal se extralimitó atacando a estos diputados más temprano. En el lado izquierdo vemos columnas del MST, Karina, que están quietas, digamos, hay una parte absolutamente revoltosa, vemos del lado derecho de la plaza, y en el lado izquierdo vemos columnas manifestando y sin ningún tipo de represión, por lo menos lo que se ve desde acá, ¿no? Sí, ahora lo que me pregunto es si este es el nivel de violencia que está escalando esta situación, esta marcha, esta protesta, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ocurrezca? Cuando ya venga la noche y pueda llegar a ocurrir cosas peores todavía de lo que estamos viendo en pantalla, porque obviamente van a seguir con los gases lacrimógenos, obviamente van a seguir tirando piedras, y esperemos que no pase el incendio de otro móvil que tenga que ver en todo caso con los periodísticos. Son cada vez más los efectivos, es impresionante, se los ve absolutamente decididos. Bueno, en este caso Patricia Bullrich me parece que ha dado una orden, que es avancen, repriman y desactiven esta situación. Es lo que se está viendo, ojalá que haya un poquito de flexibilidad del otro lado, que se acomoden, listo, porque esto puede llegar a escalar de manera impensada. Dios no lo quiera. Tiene que haber un juez interviniente también, no sé cómo articulan desde seguridad los dispositivos, las herramientas que tienen en territorio, con la autorización judicial para que justamente puedan avanzar. Oliver, vamos con vos, Oliver, estamos con vos allí en la zona del Congreso, en este día de furia. Te escuchamos. Hola. Sí, Cari, estamos acá tratando de ver si podemos ingresar un poco más, porque ingresaron a apagar un auto que estaba prendiéndose a fuego. El móvil de cadena 3. Pobre Oliver, no puede hablar. No, no se puede, no puede, no puede. Oliver. El neumático quemado es tóxico y obviamente no permite seguir respirando. Además de los gases, además del agua, ya hoy por hoy en ese lugar es todo un desmadre. Están nuestros compañeros Oliver Quirós, que lo estás viendo, pobre, no puede ni siquiera articular palabra. Y está nuestro compañero Fer Quintero, nuestro cámara, que seguramente también se encuentra tan afectado como Oliver. Lo que pasa es que él no tiene que hablar, está con su cámara al hombro mostrándonos lo que va pasando minuto a minuto. Sí. Oliver, podemos escucharte, podés hablar. Ahí lo vemos ahora. Sí, Cari, estamos acá, ingresando, mirá, estamos viendo el auto de cadena 3, que fue prendido. Sí, 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 lo hemos visto con el chamas. Volcado y prendido. El fuego de este. Sí, por suerte. El vehículo, que acá están justamente trabajadores también que vinieron acá, ahí vemos las imágenes, mirá. Con el camión hidrante están apagando el auto. Ni los bomberos pueden ingresar a la zona, lógicamente, vallada. Mirá la cámara. El tema es que depende qué prendió el fuego, en este caso hay un combustible. Hay que ver si el agua simplemente sirve o hay que usar espuma química, que es lo que los bomberos muchas veces tienen a disposición justamente para este tipo de incendios. Bueno, aparentemente esa zona se replegó, hay una incipiente calma, esperemos que se mantenga así, aunque obviamente una parte de la plaza ya está despejada y la otra parte está con las columnas apostadas allí, por lo pronto de movimientos políticos y organizaciones sociales. Vuelan los gases lacrimógenos, no sé si ven en el fondo de la imagen, vuelan los gases lacrimógenos porque evidentemente han dado la orden de que, mirá, ahí está, que Gendarmería avance. Mirá, Oliver, estamos. Sí, Oliver. No, digo, acá estamos justo viendo que los gases lacrimógenos que está arrojando la policía y acá también que están ingresando otro cordón de la policía, de Gendarmería, que están tratando de ir hacia el otro vallado que se encuentra manifestantes porque siguen arrojando las piedras, siguen causando acá. Perdón. Sí, sí, está un poco redoloso el piso, acá está todo... Está todo mojado, claro. Todo lo que estamos viendo y están pudiendo observar. Sí. Pero estamos tratando de poder acercarnos un poco para que ustedes puedan ver un poco más en claridad y tener más en panorama todo lo que está... Porque los manifestantes están ingresando, están pasando ese vallado que tenían y allá, no sé si pueden ver, están arrojando piedras, están enfrentando a la gente de Gendarmería, a la gente de policía que está también como yendo a un frente a frente, ¿no? Estamos viviendo... Se escuchan balas de goma. La gente de Gendarmería se acerca y la gente que está manifestando también y arrojan las piedras, están lanzando los gases. Bueno, ahí es el dispositivo que van haciendo que se abren en forma de abanico, por eso primero van en columna y luego las filas de atrás van pasando adelante, abriendo una suerte de semicírculo para cerrar una zona. No vemos tantos manifestantes, se han cruzado por lo pronto calle cortada ahí. Oliver, no vemos, o sí, ¿ves alguna arteria cortada por manifestantes? No, pero bueno, podemos ver allá en el medio de la plaza están los manifestantes que están tratando de acercarse acá a la plaza y la Gendarmería, acá también haciendo cordones para poder como enfrentarse, ¿no? Como los dos bandos que tenemos ahí enfrente, que es la policía y los manifestantes que están también reclamando y esperando que se apruebe o no esta ley acá en el Senado. Bueno, al margen de todo lo que está ocurriendo, obviamente, en la calle frente al Congreso, en la interna del Congreso, en el Senado, en este momento, también están discutiendo todo lo que está pasando en la calle. Por ejemplo, Villarroel justificó el hecho de la represión porque estaban tirándoles piedras a los uniformados, obviamente, y se hizo, se pidió una moción para tratar de frenar esta represión que está ocurriendo en este momento. O sea, en la interna del Congreso... Salieron cuatro. Salieron cuatro senadores, informa acá la vaca tuitera, cuatro senadores para informar luego, ingresando al resto, sobre la represión que hay en plaza Congreso. ¿Qué es la antesala a esto de la posibilidad de un cuarto intermedio? Claro. De suspender la sesión para calmar los ánimos y luego volver a comenzar. En otros momentos ha pasado a la inversa. Por ejemplo, en un momento la moción de Pichetto, en medio de una sesión, dijo, avancemos y debatamos, que nada nos interrumpa. Veremos cuál es la reacción hoy. Lo que pasa afuera y, lógicamente, despierta suspicacias, es que coincidió el ataque de estos pocos, me atrevo a decir, organizados, que sabían muy bien lo que iban a hacer. Que es esto que estamos viendo en imágenes, con la información de que un radical, Maximiliano Abad, un senador radical, que hasta ahora tenía el voto en duda, lo define a favor del gobierno, lo define a favor del oficialismo. E inclina la balanza que está con muchísima paridad. Bueno, casualmente, cuando ese dato se hace público, sucede esto que estamos viendo en imágenes. Le pido igual a nuestros compañeros, a Oliver Quirós, a Fer Quintero y a Beto Star, que está justamente en la cámara, que, por favor, se cuiden, se resguarden. Entendemos que, y les agradecemos que quieran darnos toda la información y todas estas imágenes, pero hay momentos en que la cosa se pone realmente muy picante y hay que resguardarse. A ver, en cuanto al tratamiento de la ley bases, hay una, hay marcha atrás en cuanto a algunas privatizaciones. Sí. Quisiera, por favor, repasar este punto. Aerolíneas Argentinas. Sí. Por otro lado, Correo Argentino, IRTA, que tiene que ver con Radio Nacional y también la TV Pública, justamente en las últimas horas me informé que ya hay tres contratos firmados de programas para el segundo semestre del año. Uno de ellos, el de Pepe Cibrián Campoy, que va a tener su programa. Lo que alertó Lusto hoy, dentro de lo científico, tecnológico y también cultural, es que la ley bases no arremete para disolver organismos, pero sí va a permitir el vaciamiento de esos organismos. Por lo tanto, lo que le quiere dar una porción del radicalismo y también el peronismo es un raseguro de fondos, porque tras la devaluación, la licuación, si encima no le actualizas el presupuesto, estás vaciándolo como una cáscara. Quien le agregó pimienta a esta situación, Karina, es Victoria Villarruel, que es titular del Senado, es vicepresidenta de la Nación y acaba de tuitear los que hicieron el intento de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea, los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No vamos a interrumpir la sesión del Congreso ni permitir que con las piedras se atente contra la democracia. Curiosamente lo dice Victoria Villarruel, que antes de asumir su cargo de vicepresidenta, hizo una visita al Departamento Central de la Policía, cuando ella finalmente no terminó siendo Ministra de Seguridad. Por lo tanto, también ocupó un área que no le correspondía. Como le decía, hay que aceptar la votación de lo que sucede en el Senado. No digo la violencia, no es una solución para nada. La democracia se ejerce en el recinto. Ahora sí, hubo denuncias de dádivas, de cohecho, de hecho en la justicia, palga la redundancia, contra, por ejemplo, Lucila Crexel, una senadora, entiendo, es Neuquina, es un partido autónomo, que le ofrecieron una embajada, ¿no? Exacto. Digo, ha entregado sus pergaminos para darle una embajada y lo hizo público. Dije, voy a votar a favor. Tremendo, ¿no? Porque me ofrecieron este pasaje para ir al exterior. Exacto, más allá de si la ley base es buena o mala, muestra un poco la mezquindad de todos nuestros legisladores. Perdóname, mira, acaban de tirar un gases lacrimógenos justamente ahí. Allí están nuestros compañeros. Por favor, por favor, protéjanse las vías respiratorias porque eso te mata, te liquida. A ver si, Oliver, podés hablarnos, podés decirnos. Cari, sí, estábamos justo acá. Justo, sí. Aguantame un momento. Estamos acá justo donde acaba de ser arrojado el gas. La cremágeno y la verdad, las balas de gomas también están. Porque también los manifestantes, podemos ver acá, están tirando las piedras. Están tratando como esa provocación donde también están rompiendo el vallado cerca de la plaza y haciendo un vallado por acá, ellos mismos, del otro lado. Están haciendo un poco también de disturbios en medio de la plaza. Y esto es lo que provoca que también la Policía Federal reaccione. Está la gendarmería también allí. Ustedes pueden ver acá en las imágenes, como les estamos mostrando, que hay gente que está acercándose, que trata de acercarse, que trata de arrojar piedras y es por eso también la reacción de la Policía Federal lanzando los gases. Totalmente. Se habían calmado los ánimos. Por un momento parecía como que se estaba apaciguando el clima, pero no. Nuevamente las piedras y nuevamente, bueno, ahora en cualquier momento... Una gomera ahí con piedras también, una persona con un pasamontañas. Entonces, digo, es curioso cómo ha pasado históricamente en nuestro país. Recuerdo también cuando quemaron la puerta del Congreso allá, en el 2001. Nunca se supo quiénes eran y por qué irrumpían en medio de un reclamo popular, como eran en ese momento los cacerolazos. Y luego de eso, muchos dijeron, este es el límite, entonces no cambiamos nada. Digo, sigue habiendo incidentes, Karina. Una bomba, Polotov, por favor, ¿hasta dónde van a seguir con esto? Gracias. 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 Gracias.